Bueno, vamos al mambo con este colmado, señores. Ven acá, tú vas a tomar tequila mañana. Mi amor, pero tú supiste, es Paulina Rubio. ¿Y cómo te le preguntas eso? Tengo miedo. Es al borde. Porque cuando Ingrid se da esos petacazos. Oye, ay Dios mío. Mira, esa se va a montar con Paulina. Paulina Rubio, atención aquí. Mi amor, una chambra. Cuídate. Mire, mi gente querida. Cuídate porque conozco a Ingrid y se va a montar y va a cantar mejor que la gente. Sobre todo. Ay, señores, si hay una cosa con la que yo no juego es con mi voz. Es que con eso yo no relajo. No, no, no. Yo hablo y me la tengo que cuidar como quieras, señores. Mira. Mi gente querida, vamos a arrancar hoy. Este, ya vamos un poquito más en tema, ¿no? Vamos. Ven acá, tú sabías que estamos en año y siesto. Dios bendiga a aquella persona que cumplió un día como hoy. Es cada cuatro años, literal, que cumple. No, tiene que celebrar los 28 días primero. Sí, pero buena pregunta. No, pero. ¿Cómo será en la vida real eso? Yo, no. Yo no sé a alguien que cumple año un día como hoy. Yo no conozco. Porque yo no. ¿Será que en la comunidad habrá alguien? Bueno, voy a hacer una pregunta. Ok. Si usted cumple año, no es imposible. No, es que es imposible, señor. ¿Cómo se maneja los cumpleaños si usted nació un día como hoy? ¿Se celebra? ¿Cómo diría su cédula? ¿Cómo diría su cédula? Yo tuviera frisa, mi amor. A mí no me van a poner cuatro años que yo no cumplí. Y a mí no me pican tortas, mira. No pasó. 8-09-531-9050. ¡Al borde! Hola. Sí, buenas. Hola, Andrés Trello 90. Sí, mi amor, mujer. ¿Al borde? ¿Y esa voz del locutor? Ay, hola. Sí. Ok. ¡Al borde! Ay, no se oye. 8-09. Picaro, ven acá. ¿En qué túnel tú andas metido últimamente? Que cada vez que te estás llamando, se está cayendo la comunicación. 5-3-1-90-50. Al borde, hola. Yo feliz. Teíme con mis chicas al borde para allá. Ay, mi amor. Ya yo estoy cruzando, estoy cruzando mi dedito para irme a cantar. Dame tu tequila. Dame tu tequila. Ay, ¿conocen a alguien que cumple un año bisiestro? Sí, yo tengo una sobrina y se lo celebramos o un 28 o día primero. Lo que acabo de decir. Sí, pero que está ahí. Eso no está de nada. Pero eso no está de nada. Señores, pero y le voy a decir una cosa. Y la cédula que dice. La cédula tiene que decir 29 de febrero, pero se celebra 28 o día primero. No, yo no celebraría. Pero, señores, por favor. Yo no celebro. Hola. Hola. Adelante. Adelante. Sí, la mamá de Daniel Alcantara cumpleaños hoy lo dijeron esta mañana. Ay, tenemos un caso de la mamá de un celebrity periodista. Un abrazo para ella. Al borde. Hola. 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 ¿Cómo estás querido? Conoce a alguien. Bien, bien. Eh, yo tengo una tía. Se cumple hoy y ahora se cumple el 28. O sea, sobre todo una 28, otra 29. Ver acá. Y cómo cumple y cómo lo celebra tu tía del 29. Lo celebro a los 28 junto con la otra. Ay, Dios. Ay, no. Junto con la otra cada 28. Es que aunque sea cada cuatro años, el 29, igual tú viviste tu año completo. ¿Cuánta gente no celebra su fiesta el día que no cumpleaños? Hola. Hola, Ingrid. Bienvenida. Gracias, mi reina. Mira, yo estoy de acuerdo con la chama. Yo lo celebraría cada cuatro años. Claro, bebé. Oh, es frisaca, ¿está? Y la pregunta, el obvio del millón, es que me llame alguien y me diga cómo lo ponen en la cédula. Ay, borde. Lo ponen, tiene que poner el día que tú naces. Tiene que poner 29 de febrero. Dios mío. Pero, mi amor, eso es buenísimo porque tú pasas cinco años y tienes cuatro. Ay, hola. Señora. Hola. Sí conozco a alguien que conozco el año, un día como hoy. Y como dice Bárbara, te vuelan los cuatro años y cada vez que cumpleaños... Claro, mi negra, como los perros. Ay, gracias. Ahora acabo de ver la ventaja y porque yo no nací un día como hoy. ¿Usted imagina eso, negra? Tuviera la mitad. Tuviera la mitad. Tuviera la mitad. Mi amor, en los 40 todavía. Por eso, borde. No, diabla, tienes 80. No. No. Tuviera 25 por ahí. Yo conozco a alguien que él cumple el 29 de febrero, pero en su cédula incluso le pusieron primero de marzo y él siempre lo celebra el primero de marzo. Ay, diantre. Pero tú ves lo que... Hola, gracias, mi amor. Pero tú sabes, eso no es real porque para la madre que da a luz un hijo, como yo que tengo hijos, el día es el día. El día es el día. Ese día. ¿Qué usted sintió esos pudos? Y es cada cuatro años y cada dos. Ay, no. Va a seguir. Al borde. Hola. Dime, mamá. Tengo una hermana que nació el 29. La cédula dice el 29, pero tuvo un lío con la licencia, porque ustedes saben que le ponen el día de tu cumpleaños. Ay, Dios. Entonces no era vicioso, el año que le pusieron, y fue un lío, y tuvo que volver y cambiar eso. Mira, ven acá, ¿y cómo lo celebran? O sea, ¿cuántos años tiene ella? El día primero, porque según la cábala, tú no puedes celebrarlo antes. Es verdad, yo siempre se los he dicho a ustedes aquí. Es el día primero de marzo. Oye, gracias, mi amor. Gracias por esa llamada. Yo no sabía eso. Tú sabes que, señor, yo siempre le he dicho, desde que yo llegué a este país, siempre a mí me ha perturbado eso, porque aquí tienen la mala costumbre de estar celebrando cumpleaños a una patronal. No, una semana, y digo, ¿y por qué le están cumpliendo? ¿Y cuándo cumpleaños? ¿Está cumpliendo el año? No, chica, el mes que viene. Y digo, pero ¿cómo así? Al borde. ¿Cierto o falso? Hola, querida o querida. Chicas, eso es tan fuerte, que mi mamá no me permite celebrar el cumpleaños a los niños. Dice que hay día de semana, hay que esperar. El día de semana, si soy yo, celebra el cumpleaños. Y luego programarlo, porque ella dice que eso no se puede. ¡Guau! Señores, esa cábala, yo no la conocía. Para mí. Yo he escuchado mucho que es de mala suerte celebrarlo antes. Aún así, hay gente que lo celebra antes. A mí me gusta celebrarlo el mismo día. Ejemplo, cuando mi chiquitín cumpleaños, y es día de semana, yo se lo celebro en el colegio. Está bien, pero ¿qué pasa si tú quieres una fietecita? No es lo mismo una fietecita. Pero lo hace después. No, es un día después. O sea, atención a este programa y a la producción. Yo no lo sabía. Cumplo justamente el viernes santo. Ah, no ese día. No se mueve. No, no, pero no se pongan creativos, porque son un viernes santo. Y no se hace bulle ese día, chama. Por eso mismo. Ni fiesta ni nada. Es después que me lo van a celebrar. Pero yo he ido a Bonche tuyo con ruido. Sí, pero yo nací. Yo nací, o sea, el día que, mi amor, acuérdate que los días se van rodando. Ok, que cae, no, en viernes santo. Este año le cae viernes santo. O sea, ella va a estar tranquilo en comunión. Pero yo nací un viernes santo. Bueno, pues yo creo que no debemos celebrarlo. No, es que no. Y mira que este año vengo con una foto que yo no puedo montar ese día. No. Papá Dios baja, me dice hija, pero me están crucificando hoy, por favor. Mira, bárbara, y te recuerdo que ese día no se come carne. Señores, pero espérense, yo puedo chismear de nuestra productora. Sí, claro que sí. Señores, ¿ustedes vieron la foto que montó nuestra preñadita? En ropa interior. ¿En dónde? En ropa interior. Con su barrigota. Yo vi un video que ella subió con su barrigota. Pero bella, pero no es de maldad, es bella. Pero que yo digo, wow. ¿Qué foto? Ella puso, ella sale en ropa interior con su panza. Ay, sí, qué espectacular. Pero esa no es ropa interior, ese es un chorcito. Es un video. Pero obviamente con esa barriga se ve corta, o sea, se ve chiquito, se ve como una panty. Bueno, Sara, parece un panty, yo pensaba que era un panty de un brasiel. Y yo dije, no, pero yo voy a hablar con Julio y esta frescura, porque ella cree que porque esta preñada no está buena. Tú sabes los hombres que estaban, dijeron, oh, oh, oh. Pero de hecho, ¿ustedes sabían que hay hombres que le gustan las preñadas? Señores, hay hombres que buscan mujeres ajenas con barriguitos. Ay, Dios mío, hola. Sí. Hola. Buenas, hola. Hola, mi vida. ¿Quién está al borde? Al borde. Hola, yo participé en Instagram y me gustaría ir al concierto de Paulina. Pues mira, en breve vamos a estar, al final, vamos a decir la ganadora. Sí. Estamos en ese proceso ahora mismo en nuestro equipo de redes. Tienen hasta la 1 y 30 de la tarde. Sí, 1 y 30. Para participar. Para participar. Así que yo, tú, mi amor, voy dando. Hay que seguir mujeres al borde, las mujeres al borde, taggear a la amiga o la pareja con quien irían al concierto de Paulina Rubio y taggear a Edie Life. Y está ahí mismo en Mujeres al Borde, RD, busca el post. Mira. Tienes hasta la 1 y media. Yo voy a cambiar la pregunta. No, escúchame. Porque quiero que me llame la mujer embarazada que se ha puesto, que su esposo la ha sentido atractiva y ha sido pícaro durante el embarazo. Pero es que hay que ser pícaro. Eso no le va a dar la cabeza, bebé. Eso es un alma de doble filo. Porque hay hombres que cuando la mujer está embarazada no la quieren tocar. Lo sé porque lo he visto. Exacto. Eso es así. Eso pasa. Quiero que me llamen las mujeres y hombres que han estado en un embarazo de pareja y me diga si ha sido una época sexy y como picarona o ha sido una época de sequía. Ay, no. Es que no tiene que decir su nombre. Bárbara pasa. Bárbara. Bárbara pasa. Tengo amiga de mi amiga. Mira, Ana, te voy a decir algo. Esta muchacha cuando viene acá no se deja hablar a nadie. Mamá, diga la verdad. ¿Para qué usted me tiene aquí? No es horrible. Es que yo la empoderé. Yo le dije empodérate frente a Bárbara, que ella te respete y te dé tu espacio. No, yo la respeto. Que no se le mete. Bueno, que se le está metiendo el espíritu de Paloma. Que la empoderé tanto, mi amor, que el otro día la sentó. La sentó. Cuando yo vi que Paloma se paró. No, y dándole a la mesa. No vi eso. No vi eso. Señores, pero ayer yo pensé, yo dije, no, pero le va a bola a Ingrid, pero ¿y qué le pasa a Paloma? Mira, Bárbara está se fueante, así agachada. Se asustó, se asustó. Yo estoy asustada. Mira, yo le estoy dando seguimiento a Paloma. No sé qué está comiendo esa muchacha. ¿Con quién se está jugando? Estoy orgullosa. Yo le estoy dando seguimiento a esa muchachita. No, mi amor. Y está dándole como hasta abajo por otro lado y entonces llega aquí que no quiere bailar. Mi amor, la vi yo en una historia. ¿Vas a seguir? Es en serio. Ah, bueno. Se está soltando un poquito. Te quédate todo. 8-0-9-5-3-1-90-50. Mira, ven acá. Justamente con esa pregunta. Mujeres al borde. Estás hablando de que si el momento en que la mujer esté en estación, hay mujeres que piensan que le están dando a la cabeza del muchacho y eso no es así. Pero uno cree a veces porque me ha pasado. ¿Te pasó? No, pero cuéntanos de eso. Bueno, yo tuve tres embarazos. Cada embarazo es una historia. Entonces, en el último, no en el penúltimo, en el del medio. ¿Tú pensaste que le estaban dando? No, mi amor. Yo estaba chivirica a nivel Dios. Claro. O sea, yo quería todos los días con mi esposito. Con todo y la panza. Pero te cumplieron. Claro. Pero yo te puedo decir que en el primero, como yo tuve amenaza de aborto y había tenido una pérdida, a mí me acostaban a menudo como a Saray. Entonces, yo no quería que ese hombre ni me anduviera cerca. Porque yo decía, no, no, no. No, es que yo tenía miedo que me acelerara el embarazo porque tuve un embarazo un poco, no era de alto riesgo, pero sí me daban como a Saray, contracciones a destiempo. Y a cada rato me mandaban a Cota. Que fue amenaza de parto prematuro. Me gustaría saber cómo le ha ido a Saray la pobre. Al borde. Ah, no, está caliente. Pero, ¿tacota? Hola. 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 Señora, pero el tibre se toca. Hola. Hola, ¿te pasó eso? Yo, mi embarazo, mis embarazos, fogona completamente. Ay, qué linda. Tú sabes que a mí me encanta. Es que en el embarazo uno se pone como gustosa. Depende. Yo tuve uno en que me puse gustosa. El otro fue como término medio. Pero en el primero que fue. Pero era por la amenaza. No, perdón. Pero imagínate las ironías de la vida. Señora, mi primer embarazo fue a los 22. Y yo hice un embarazo como un barco. O sea, como grande. Y yo no estaba como, no me sentó muy bien. No, no, que no estaba, no me sentía sexy. Para nada. Ni creo que me viera sexy. Ah, pero es más de mujer que del hombre. No, no, o es el hombre. Perdón. En mi caso era yo. Pero yo conozco amigos de mis amigos que a la mujer embarazada no la tocan porque A, encuentran que no le atrae, le da que no es sexy. B, que sí le atrae, pero le da miedo. Sienten que de verdad le van a llegar al bebé a eso. Y que le van a dar la cabeza a la muchachita que ¡pum! Y malo primerizo. Sí, porque están en desconocimiento. Hay muchas cosas que no saben cómo llevarlo. 8-0-9-5-3-1-90-50. Pero yo quiero que tú me hables un poquito, tú sabes qué, de ese proceso, porque tú que tienes tres muchachos, ¿verdad? ¿Cómo fue Machado? O sea, Machado te buscaba, con todo el respeto que me merece, al borde. Ay, al borde. Ya yo conté de mí, cuéntame de ti. La salvó la llamada. Hola, mi amor. Todo depende del embarazo. Con él, el primero, me puse muy gorda, aumenté mucho de peso y yo era la que no me sentía cómoda y nunca quería. Siempre estaba rechazando. Así estaba yo. Con el segundo fue lo contrario. Eso, yo violaba a mi pobre poste. Ay, de la hija de la mía. Pero, ¿cómo lo tomó él? Tanto así que luego de tener a mi bebé, a los cuatro meses antes de mi bebé, ya estaba embarazada del tercero. Pero, muchacha. Qué buen testimonio. Esa es otra cosa que hay que aclarar. Hay mujeres que creen que en riesgo, amamantando, no salen embarazadas. Perdóname, mi amor. Y eso es mentira. No, normalmente la mujer que está amamantando no debería quedar embarazada. Pero Dios dice, va para allá, va para allá. Mi amor, pero yo conozco a amiga mía que los niños nacieron con la té de cobre o con el... Al borde con el DIU. Con el DIU. Hola. No me asustes que yo lo tengo. Pero eso es rarísimo. Bueno, pero tú estás casada y practicas al borde. Hola, mi amor. Hola, bueno. Dale. Cuéntame, querido. Escúchame, llorame. Por favor, díganle que me dejes de cantar a todos los que se pueden. Perdón, que tú quieres que ella te deje y ella no te deja. No me dejas cantar. ¡Ay, Dios! ¡Dios! Señora, ustedes, los hombres últimamente están muy flojos. Ay, qué bella. No, yo sé lo que es eso. Está bien, está bien. Al borde. Nos podemos poner intenso. Bueno, amigo, vamos a hablar con ella. Hay que trabajar como si fuera, mira, habló y cemento. Igualito que una construcción. Mi amor, es una cosa. Los hombres están pasados de flojo y no quiero eso. No diga eso, es que hay embarazos que ponen a uno. Hay embarazos difíciles. Y hay embarazos que te ponen muy cachonda. Eso es chivirica. Pero, señores, pero ¿y para qué está? Y cuando el hombre anda cachondo, ¿qué tiene que hacer uno? Resolverle. Ese es nuestro deber, lo dice la Biblia. Pero por eso te lo estoy diciendo. ¿Qué es lo que le dicen a la mujer? Señores, ¿qué es lo primero? No la Biblia, no la meten a mi padre, papá Dios. Pues sí, espérense, lo voy a buscar. Pero yo quiero que ustedes me digan. Yo quiero que usted... Perdóneme, que estaba hablando de Biblia y me salió un pastor. Señores, esto no es mentira. Esto tiene oído. Eso escucha todo lo que uno habla. Por Dios santo. Necesito que me llame alguien que sepa más que yo de la Biblia. Porque yo sé que hay un salmo que habla de que la mujer tiene que complacer al hombre. Que no se le puede negar el esposo. Pero no es esa palabra. Ay, sí, pero mi amor, lo dice decente, es la Biblia. Bueno, pero obviamente, acuérdate que tú no puedes malinterpretar la palabra de la Biblia. Mi amor, se entiende bastante claro que hay que dárselo. Pero, Ingrid, al esposo por la iglesia. Pero escúchame, escúchame, Ingrid Gómez. Mira justamente lo que se dice. O sea, lo que se dice. Que este hombre a mí me está llamando y que me dejen descansar. Mi hermano, querido, resuelva. No, no, mi amor, yo te entiendo. O sea, así como usted le pide a la mujer, resuélvalo y atienda a su marido. Resuélvalo y atienda a su mujer. Miren, le voy a dar el teléfono y vamos a leer el salmo. 809-531-9050 en YouTube, Mujeres al Borde RD. Y en WhatsApp para mensajes 829-645-3638. Léeme el salmo. Tengo aquí la palabra, no es un salmo. Es Primera de Corintios 7, del 3 al 5. Dice, el hombre debe satisfacer a su mujer en todo lo que ella necesita como esposa. De la misma manera, la mujer con su esposo. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Asimismo, el esposo no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Dámelo un retweet para que me llamen las que entendieron que es un deber cristiano. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Asimismo, el esposo no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen a entregarse el uno al otro. A menos que se pongan de acuerdo para no tener relaciones. ¡Un aplauso, papá Dios! ¡Un aplauso, papá Dios! O sea, es para los dos que hablan. O sea, es mutuamente. Debe ser como que... ¡Ay, qué lindo está ese salmo! Yo quiero ver cuántas veces... Ven acá. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Pómelo, por favor. Al borde. Hola. Ingrid, pero ahí dicen los dos. Por eso te lo estoy diciendo. Baja tu radio, mi vida. Hola, querido. Bueno, eso ahí claramente lo dice. O sea, es un acuerdo mutuo entre ambos. Para que no exista ningún sobreinterés, ni ningún sentido de egoísmo del uno sobre el otro. Eso está claro. Mira, papá, una pregunta. Ahora. Oye, una pregunta. ¿Tú eres casado o soltero? Casado. Tengo tres hijos con mi esposa. Ok. ¿Cómo fue ese proceso de embarazo? ¿Fue activo o pasivo? Bueno, en realidad fue muy, muy intenso. Y una de las cosas que yo más disfruté en cada uno de los embarazos fue ver y sentir que su parte vaginal siempre se mantuvo bien mojadita y por ser fibra. ¡Ay! ¡Gracias por estar ahí! ¡No! ¡Esta información no iba! ¡Esta información no iba! ¡No 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 iba! Gracias por ver el video.